Hola, buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, haremos inicio al Journal Club, programado para el día de hoy, 12 de julio del año 2021. El primer artículo a revisar se titula Metaboloma Materno en el Embarazo y Asunción Infantil o Sibilancias Recurrentes en el Ensayo de Vitamina D en la Reducción Antenatal del Asma. Yo soy la doctora Ana Karin Chávez Ruiz, soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a la doctora Maricel Hernández Robles por haberme apoyado para realizar esta sesión. Este artículo fue publicado en la revista Metabolite con un factor de impacto del 3.03, una fecha de publicación en abril del presente. Al momento no cuenta con ninguna citación. Su autor principal es Meghna Kwan, el cual está realizando un fellow postdoctoral en investigación y labora en el Hospital de Brigham y de la Mujer en la Changing Division of Network Medicine. El entorno intertorino va a tener un impacto crítico en el desarrollo de la salud del niño a lo largo de la vía temprana. Vamos a ver que el ambiente uterino que experimenta un feto va a resultar a partir de una interacción compleja entre la salud materna, la exposición y la genética. Por lo tanto, el metaboloma va a reflejar los resultados finales de todas las interacciones genéticas, de la trastitómica, las interacciones proteómicas y ambientales. La evidencia sugiere que el desarrollo del sistema respiratorio de un niño va a ser susceptible a perturbaciones durante el periodo prenatal y es probable que exista una ventana crítica durante el desarrollo del sistema respiratorio que va a ser importante para el riesgo futuro de desarrollar algún tipo de enfermedad respiratoria. Los estudios en humanos experimentales han demostrado que esta perturbación del ambiente prenatal, de manera particular como un resultado de la exposición materna a los genobióticos, puede alterar el desarrollo del sistema inmunológico y la función postnatal. La reprogramación prenatal, por lo tanto, va a desempeñar un papel clave en la incidencia de reacciones respiratorias, como lo es el asma en la descendencia. Vamos a ver que el asma es una enfermedad que representa una carga importante para la salud pública. La mayoría de los casos se inician en la vida temprana y esta tiene una morbilidad y mortalidad considerable, sobre todo cuando se persiste en la vida adulta. Mejorar la comprensión y la identificación de los componentes modificables dentro de las ventanas críticas del desarrollo prenatal podría apoyar al descubrimiento de estrategias para mejorar el riesgo de enfermedades respiratorias infantiles y así reducir la carga del asma en el mundo. Dado el papel del metabolismo como el reflejo de la genética de la madre, el entorno en el que ella se encuentra y las interacciones sobre el riesgo de asma en su hijo y el hecho de que estos elementos del metabolismo puedan modificarse a través de diferentes maneras, como es a través de la dieta, la suplementación y otras intervenciones, pues la metabolórica al momento representa una de las tecnologías ideales para poder explorar la influencia que entiene el ambiente en el útero sobre el asma infantil. Por lo que el objetivo de este estudio fue explorar cómo el metabolismo puede afectar el riesgo de asma en la descendencia utilizando los pares de madre e hijo del ensayo de reducción del asma prenatal con vitamina D. Vamos a ver que en este estudio del ensayo de reducción del asma prenatal con vitamina D incluyeron un total de 685 pares de madre e hijo, las cuales fueron incluidas en este estudio. De estas, 200 niños que representaban el 29.2% se clasificaron que tenían asmas y bilancias recurrentes a los 3 años de edad. Las madres de estos niños se encontró que desarrollaron asma o de esos niños que desarrollaron asma si las recurrentes eran más jóvenes comparadas contra los que no. Además, se encontró que estas mostraron niveles más bajos de vitamina D al inicio del estudio y también en el tercer trimestre. Además, se encontró que por frecuencia estas tendían a pertenecer al grupo de raza negra y que además estas se encontraban en una categoría de una menor de educación. Además, se encontró, al compararla con aquellas madres que no presentaron sus niños asma o similancias recurrentes a los 3 años de edad, también se encontraron más probabilidades de que estos pertenecieran a una categoría de menores ingresos. Muy bien. De los 632 metabolitos que se encontraron, 52.8% fueron lípidos y un 23.4% fueron aminoácidos. De las muestras basales de plasma de la madre, en las 10 a las 18 semanas de gestación, se encontraron que 19 metabolitos se asociaron con asma o similancia recurrente, de manera principal lípidos y xenobióticos, encontrándose que se asociaron de manera positiva con el riesgo. Solo uno de los metabolitos, el 2-amino-adipato, un intermedio del metabolismo de la lisina, fue significativo en un ENT del 90%, que esto significa que hubo ese número efectivo de pruebas independientes que representan el 90% de la variante total de los metabolitos. Por otro lado, podemos ver, estos son los metabolitos que se tomaron en el tercer trimestre, esto de las 32 a las 38 semanas de gestación, por lo que podemos ver que son una mayor cantidad comparados a los de la muestra basal. En estos, 62 metabolitos fueron significativos y estaban en niveles más elevados, en aquellas mujeres cuyos hijos desarrollaron asma o similancia recurrente. De los lípidos, 9 de ellos estaban implicados en el metabolismo de los 5 lípidos, y la N-palmitoglifina fue el único metabolito que alcanzó significancia en un umbral en este del 90%. Y bueno, con relación a lo mismo de los resultados, solo 4 de los metabólicos se asociaron de manera significativa con el riesgo de asma en la descendencia al inicio y en el tercer trimestre. Se encontró que la tiroxina y la estingomielina se encontraron en niveles elevados en ambos momentos, y se asociaron con un mayor riesgo de asma en la descendencia. Por otro lado, con relación a los xenobióticos, el quinato y el sulfato 3 de hidroxipiridina fueron asociados con la ingesta de café y se asociaron de manera inversa con el riesgo de asma en ambos puntos, vaya, en el punto basal y en el tercer trimestre. Los metabolitos relacionados con el café en el metabólogo materno parecen ser de particular importancia, sobre todo en el riesgo de asma en la descendencia. Otros dos metabolitos que se encontraron fueron la trigonilina, la cafeína y la teofilina. La trigonilina se sugiere que pudiese funcionar como un biomarcador del consumo del café y fue significativo, sobre todo en el tercer trimestre, y en el índice significativo, en el inicio de la descendencia. Los niveles maternos elevados en metabólicos esteroides a lo largo del embarazo también se asociaron con un mayor riesgo de asma infantil, particularmente el cortisol que tuvo una asociación inversa en el tercer trimestre. Con relación a las diferencias que sabemos que hay entre el sexo de esos pacientes, en el alma infantil se certificaban los resultados por el sexo de esos niños que fueron estudiados. Se encontró que 121 niños, de un total de 358, y 79 niñas, de un total de 327, fueron las que desarrollaron asma o sibilancias a los 3 años de edad. La asociación más fuerte con el asma de la descendencia fue con el metaboloma del tercer trimestre, que fue más evidente para la biosíntesis de singolícidos. Realmente hubo muy pocos metabolitos comunes entre los dos puntos del tiempo en ambos sexos, y en ambos puntos del tiempo hubo asociaciones más significativas entre la niña que entre los niños. Para poder explorar más a fondo el papel potencial del sexo de la descendencia como un modificador potencial del efecto, se buscaron interacciones con los niveles de metabolitos maternos en el riesgo de asma infantil. Una gran cantidad de metabolitos demostró una interacción significativa en ambos puntos del tiempo. Por ejemplo, con relación al triptófano, la quineurina y el quineurato parecieron interactuar estadísticamente con el sexo de la descendencia. En el caso de la jantina, uno de sus metabolitos, la teobromina, demostró una interacción significativa con el sexo tanto en la niña basal y en el tercer trimestre, y se asoció de manera inversa con el riesgo en la descendencia femenina, pero de manera positiva y no significativa, se asoció con el riesgo en la descendencia masculina. Por otro lado, otros metabolitos, la 3-metil-jantina, demostró una interacción significativa en ambos puntos del tiempo, y la cafeína, cefilina y el 1.7-dimetil-urato, también mostraron importantes interacciones solo en el tercer trimestre. Si bien al momento hay un número creciente de estudios que han investigado el papel del metaboloma en el asma, al momento ninguno ha podido, o ninguno considera el impacto del metaboloma global materno durante el embarazo, y qué riesgos puede haber en la descendencia. Como lo vimos, la exposición y la genética materna van a influir en este entorno, y se va a reflejar en el metaboloma. Entonces, existe un creciente cuerpo de literatura, que demuestra que el metaboloma durante el embarazo va a estar asociado con los resultados en el recién nacido, como es el personal nacimiento, el estatus de recién nacido pequeño para la edad gestacional, y la hiperinsulinemia. Dado que se conoce que el ambiente hidratorino es crucial para el desarrollo de la salud respiratoria, y que el asma es un trastorno sistémico que se refleja en el metaboloma. Por lo que el objetivo de este estudio fue determinar si el metaboloma materno se asocia con el riesgo de desarrollar asma o sibilanza recurrente. Y cómo es que esto sucede. Se estudiaron entonces los 685 pares de madre e hijo del estudio ya mencionado, que fue un ensayo de suplementación con vitamina de prenatal para la prevención del asma. Se elaboró un perfilamiento del metaboloma de muestras plasmáticas de madres recolectadas en dos puntos de tiempo en el embarazo. Durante el reclutamiento, que fue la toma de muestra basal, a las 10 de las 18 semanas, y en el tercer trimestre, que fue de las 32 de las 38 semanas. Se buscaban los metabolitos en estos dos momentos, y la asociación que tienen con el riesgo de asma y las recorrentes a los 3 años en la descendencia. Los resultados de este indican que los componentes plasmáticos del metaboloma, que pueden considerarse representativos del ambiente intrauterino, están asociados con el riesgo de asma en la descendencia. Y estos componentes de los metabolitos son muy diferentes al inicio del embarazo, comparados con el tercer trimestre, como ya lo vimos. Quizás, como era de esperarse, hubo una mayor relación entre el metaboloma materno, en la última etapa en el embarazo, y en la asma en la descendencia. Se identificó un número significativo de impactos, tanto en el día basal como en el tercer trimestre, y esos metabolitos son principalmente los del café, o se correlacionan con la ingesta del café. En términos están la cafeína, la teclidina, el quinato, la trigofililina, y el sulfato de 3-hidroxipiridina. Como sabemos, la ONG recomienda limitar la ingesta de café durante el embarazo, ya que se asocia con parto prematuro, bajo peso en la terapia y prioridad del embarazo. Sin embargo, los efectos protectores que se han observado en el estudio, sí están en línea con la evidencia de que se quiere una posible asociación, de manera inversa, entre el consumo del café durante el embarazo y el desarrollo de la enfermedad. Esos efectos pueden relacionarse con las propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras de la cafeína o su capacidad para aumentar la expresión de la proteína surfactante de B. Al momento no se cuenta con información sobre el consumo del café de las madres en esta corte, y es posible que esos metabolitos incluso pudiesen provenir de diferentes fuentes. Esos hallazgos sugieren que exista una justificación para explorar los efectos del café y sus metabolitos durante el embarazo en la salud de la descendencia. Común igual al tema de la inflamación, el golpe más alto en el metabolismo basal materno fue el 2-aminoadipato, que es un producto de oxidación de la alicina por la mieloproxida en procesos inflamatorios y que se ha visto implicado en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Por otro lado, la N-pagniclicina, que fue más destacada en el metabolismo materno en el trimestre, puede simular la producción de oxidoamnífico que participa en la psicopatología del ácido. La evidencia también nos dice que el metabolismo paterno puede influir en el asma infantil, y eso proviene del vínculo que ya conocemos entre la dieta de la madre y el desarrollo de esta enfermedad. Particularmente se hipotetiza que la dieta materna y los metabolitos bacterianos influenciados por la dieta de la madre pueden afectar el asma por medio de la transcripción alterada de ciertos genes de tipo VOXP3 en el pulmón y que esos se asocian con el desarrollo y la función de las células desreguladoras y se sabe que afectan en el desarrollo del ácido. Una alta ingesta de fibra puede ser protectora debido al exceso resultante de generación de acetato. Hay que recordar que el acetato es uno de los metabolitos predominantes producidos a partir de la fibra por bacterias intestinales y el ácido graso de cadena corta que se encuentra de manera más segura en el cuerpo. Se cree que esto puede deberse a su capacidad para regular la función de la célula C. Dentro de esta misma cohorte se reportó de manera previa que las madres con niveles intestinales más altos de ácido acético en su tercer trimestre tenían menos probabilidades de tener descendencia con asma o si videncia recurrente. Con relación a los esteroides también se encontró un papel importante a excepción del cortisón, los mayores niveles de esteroides maternos de manera particular a aquellos derivados de la pregnelona se asociaron con mayor riesgo de asma y no descendencia. Dado que las madres que participaron en la cohorte de BADAR fueron reclutadas en más de la condición de tener una enfermedad de tipo asma, extrema o reintestinalérgica, eso es de particular interés, ya que como lo sabemos, los corticos terores ya están administrados por día oral o inhalados pues son tratamientos que incluimos en este tipo de padecimientos. La asociación positiva entre los esteroides y la descendencia en el asma es por lo tanto algo contrario a la infección, aunque se observa una relación inversa con el cortisol que concuerda con nuestros estudios. Importante también destacar que, y hay que recordar que, en el embarazo hay un periodo transitorio de hipercortisolismo y resulta pues en un aumento de los niveles de cortisol circulante. Además, se observó que 10 de los esingolípidos del tercer trimestre se asociaron de manera significativa con el riesgo de asmocibilantes recurrentes en la descendencia, entre los cuales 8 fueron esingomielina. Esto respalda un papel en el metabolismo de los esingolípidos en el asma y la mala salud respiratoria. Los esingolípidos y el mediador clave del metabolismo de estos, la esingosina 1-fosfato, se ha relacionado con el asma debido a sus acciones en las vías respiratorias. En relación a estas esingomielinas, pues se asociaron de manera positiva con el riesgo, lo que está de acuerdo con el trabajo que demuestra que los niños con asma alérgica presentan niveles más altos de esingomielina que los controlan. Aunque este mismo estudio encontró que los niños con asma no alérgica tenían menos esingomielinas comparado con los control. La N-palmitoyl-esingatienina y la esingianina 1-fosfato se asociaron de manera inversa con el riesgo de cesurio y se reportó que la síntesis de nuevo de los esingolípidos se reduce en niños con asma, siendo este un posible reflejo de la complejidad del metabolismo de los esingolípidos. Las limitaciones que existieron en este estudio fue que no se lograron comparar o rastrear de manera directa los niveles de metabolitos durante el embarazo, no se recopiló información sobre el estado de ayuno en la recolección de plasma, no se calcularon los niveles de estos metabolitos en el líquido admiótico o en el feto, pero sí de manera indirecta en la sangre materna, y la mayoría de esos metabolitos no se sometieron a una corrección estricta para múltiples pruebas y existe incluso una posibilidad de hallazgos falsos positivos. No obstante, este estudio que se llevó a cabo en una corte madre-hijo amplia y bien caracterizada, incluida a una población multietnica, es el primero en su tipo en el estudio del metaboloma materno y el asma infantil. Con relación a los materiales y métodos, en este estudio, como ya lo vimos, se quiso determinar que la suplementación con vitamina D prenatal reduce el riesgo de asma en la descendencia. Se llevó el reclutamiento de las pacientes de octubre del 2019 al 2011, en donde se incluyeron mujeres no fumadoras entre 18 y 39 años con antecedentes de enfermedades como asma, extrema, reventil, alérgica o cuyo pareja, o sea, el padre biológico del producto, tenía antecedentes de sus condiciones. A las 10 y 18 semanas de gestación, 440 mujeres fueron aleatorizadas a 4.000 unidades de vitamina D al día, de las cuales 436 mujeres fueron aleatorizadas a placebo, y el resultado de interés fue la medida compuesta de asma o sibilancias recurrentes a la edad de los 3 años. En análisis actual incluían mujeres con datos metabolómicos y asmáticos en dos momentos, como ya lo vimos. Y bueno, esas fueron las definiciones que ellos tomaron para poder catalogar como asma o sibilancias recurrentes. No andaremos mucho en estos datos, pero es para que los tengan en mente. Con relación a los datos de la metabolómica, estos se obtuvieron utilizando cromatografía líquida, junto con espectrometría de Maxentandem, y un enfoque en lo dirigido. Se recolectaron los muchos de sangre en tubos de ETA y se centrifugaron a 2.000 revoluciones a 4 grados centígrados. Se separó el plasma y se almacenó a 80 grados centígrados hasta que fueron procesadas. Y durante el procesamiento de datos y el control de calidad, se imputaron los valores de metabolitos saltantes y fueron reemplazados con la mitad del valor más bajo observado en todas las muchas para cada metabolito. Y después, estas características de los metabolitos se transformaron luego a un logaritmo menos 10 y la escala de pareto. Por lo tanto, se incluyeron los 632 metabolitos en ambos puntos del tiempo en el embarazo y aquellos menores iguales al 30% antes de la imputación fueron incluidos para su análisis. Dado que el perfil metabolómico basal y las muestras de tercer trimestre se realizaron por separado, los datos cuantificados de manera relativa no pudieron cuantificar. Con relación al análisis estadístico, se realizaron y se utilizaron diferentes pruebas incluidas la chi cuadrada para variables catenoróricas y pruebas de dos muestras para variables continuas, se utilizaron modelos de reversión logística, entre otras. En cuanto a las conclusiones de este artículo, en este estudio, se identificaron varios metabolitos en el metabolismo materno, incluidos los implicados en el metabolismo del café, los esteroides y los estingolípidos que pueden estar asociados con el riesgo de asma en la descendencia. La mayoría de estos metabolitos, así como otros de interés en este estudio, como lo es el triptófano, se asociaron de manera previa con el asma. Este trabajo sugiere que los metabolitos asociados con el estado de asma también pueden actuar como impulsores del desarrollo de asma durante el periodo prenatal y estos resultados pueden ayudar con el desarrollo de estrategias preventivas prenatales para disminuir la incidencia del asma infantil. En cuanto a las conclusiones personales, al momento se tiene conocimiento que los factores maternos, incluidos la dieta prenatal, pueden impactar en el riesgo de desarrollar una variedad de enfermedades en el producto. De manera reciente, el estudio de la metabolómica ha comenzado a recibir mayor atención y esto es debido a que la identificación de metabolitos específicos en el metaboloma materno nos brinda información de cómo la exposición materna a dichas sustancias durante el periodo prenatal impacta en el producto en etapas posteriores del año. Esto nos brinda la oportunidad de modificar la exposición ambiental, en este caso la dieta materna, y de esta manera poder implementar medidas que puedan disminuir el riesgo de desarrollar a menudo población pediátrica. Continuando con el siguiente artículo llamado Mioma pulmonar, nuevos fibromarcadores potenciales para gravedad y extrafarmación del asma. Este artículo fue publicado en el Journal de Allergy and Clinical Immunology. Tiene un factor de impacto de 10.22. Fue publicado en marzo del año 2021 y al momento no cuenta con situaciones. Su autor principal, Sufim Mi Choi, está actualmente realizando un consultorado en el trabajo en el Instituto para Biomateriales en la Universidad de Corea en Seúl. Y es parte del programa interdisciplinario de salud pública de precisión en la Universidad de Corea. Como lo sabemos, el alma se caracteriza por la presencia de tos, disnea y bilancia como resultado de una inflamación crónica de la enfermedad aérea y es un trastorno heterogéneo causado por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Sabemos que el resultado de esta combinación de factores genéticos ambientales y respuestas inmunológicas a alérgenos tales como lo puede ser el acaro del polvo, el polen, el pelo de animales y a través de esos mecanismos es que se desarrolla la patrocinia del asma. También se cree que los virus pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo y exacerbación del asma y los virus respiratorios están asociados con el 80% de los episodios de exacerbación del asma. Entre ellos hay diversos virus. Se sabe que los rinovirus tienen una gran influencia en el desarrollo de asma y otros que también se han descrito son el virus incipial respiratorio y el virus en microelta. Basado en la hipótesis de la higiene se espera que las infecciones frecuentes que se presentan durante la infancia conduzcan al desarrollo de una inmunidad protectora de tipo C1. Por lo tanto, la exposición a virus comensales no patogénicos pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollo de asma y de alérgeno. La presencia de alteraciones o la presencia o las alteraciones de la flora viral comensal de las vías respiratorias y su papel en el desarrollo del asma aún no se comprende con claridad. El viroma va a ser la colección de todos los virus que residen en y sobre el cuerpo humano y van a constituir una gran parte del microviroma humano. Estudios recientes de viromas demostraron que la flora viral es un factor importante en la salud y en las enfermedades del esperado. En 2019 se realizó el primer análisis del viroma en pacientes con asma en donde se evaluó el DNA de comunidades virales en pacientes con y sin fibrosis física. En 2018 se analizó el viroma y el bacterioma de hisopos en azaparínquios de 134 niños con asma y se informó que el rinovirus C, el virus volarra 1 y el virus incipial respiratorio B eran las especies más predominantes. Por lo tanto el objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar el viroma utilizando esputo inducido recogido de participantes sanos y pacientes con asma y los hallazgos sugieren que los virus del herpes pueden utilizarse como biomarcadores de la gravedad de la. Con relación a los métodos se incluyeron 42 pacientes de los cuales 12 fueron individuos sanos, 15 fueron pacientes con asma no grave y 15 pacientes con asma grave. Se utilizaron diferentes definiciones de asma, reversibilidad de la vía aérea e hiperactividad de las vías respiratorias y asma grave. Este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital Universitario Nacional de Seúl y fue llevado a cabo de acuerdo a la declaración del GELTIC. Para la recolección de la muestra es importante mencionar que todos los pacientes eran no fumadores o eran exhumadores. Se incluyeron todos los individuos que fueron tratados con antibióticos o que experimentaron exosceleración aguda en los últimos tres meses. Se investigaron las características basales de los pacientes incluyendo las pruebas de función pulmonar, pruebas sustáneas y GFérica total, puntuación de la prueba de control de asma y recuentos celulares de sangre periférica. Y para poder definir la exacerbación del asma esta se definió como el uso sistémico de corticosteroides durante tres días consecutivos, visita emergencias o áreas de hospitalización debido de manera específica en el asma o cambio en el BF1 mayor al 20% comparado con un menor puntaje basal personal. Esto basado en la definición de la sociedad americana torácica y de la sociedad europea respiratoria. Para la construcción de la biblioteca de secuenciación de viromas se pretrataron inicialmente de 145 muestras de escuto completo con DT-Tretol para reducir la viscosidad. Después se trasfiltraron de manera secuencial con filtros de jeringa con diferentes tamaños de poro que iban de 5 hasta 0.45 micras y luego se concentraron en un dispositivo de ultrafiltración de 20 mililitros equipado con una membrana de polietersulfona de tamaño de poro de 30 mil kilodal torno. El tiempo de centrifugación varió entre 1 a 2 horas de acuerdo con la muestra y como consecuencia se concentraron muestras alrededor de 6 mililitros a 12 veces hasta un volumen final de menos de 500 microlitros. Las muestras concentradas se trataron con una DNA Z1 y una RNA ZA para eliminar el ácido nucleico y luego se concentraron a 200 microlitros con un dispositivo de ultrafiltración bivértil. El ADN y el ARN se extracjeron con un Q-LAM de virus PIN. La primera hebra del DNA se sintetizó utilizando un superscript 3 first-range synthesis system y un observador aleatorio de VN. El ADN de segunda hebra se sintetizó con un gran tratamiento de clenol y observadores aleatorios para poder obtener suficiente ADN para la realización de la secuenciación. Además, se realizó una reacción PCR utilizando este ADN como plantilla y el amplicón de viroma construido se envió a un proveedor comercial de servicios de secuenciación. Las lecturas de secuenciación en crudo se presentaron en el siguiente orden. Primero fue la secuenciación de citrado de calidad, los extremos separejados funcionados, el citrado de longitud y el citrado de secuenciación humana. Las lecturas no humanas resultantes fueron identificados usando BLAS-N contra una base de datos viral interna que se compone de secuencias descargadas de genomas virales del Centro Nacional de Información Biotecnica y secuencias virales no metagenómicas del RET-STEP. Entre las secuencias virales identificadas solo se seleccionaron aquellas que tuvieron una cobertura de longitud de alineación mayor o igual al 50% como secuencias virales verificadas y se utilizaron para análisis posteriores para poder confirmar la exactitud de las lecturas virales identificadas como el citomegalovirus o del virus de Einstein-Barr. Las lecturas de secuenciación de una muestra individual se extrajeron y mapearon ambos genomas de referencias utilizando el banco de trabajo de CLT. Para la secuenciación y análisis de bacteriomas los ácidos nucleóricos bacterianos se trajeron 2 mililitros de escudo inducido usando FAST-DNA SYNC-KIT y la región V3-OV4 del gen RNA-16F fue amplificado para construir la biblioteca de secuenciación y la secuenciación de extremos emparejados de 300 pares de bases que fue realizada utilizando una plataforma llamada Illumina MiSign Sequence en versión 3. Para el análisis estadístico también se utilizaron diferentes cálculos y diferentes herramientas a las cuales no hablaremos mucho en ella y con relación a los resultados las características de los pacientes y los parámetros clínicos se vio que al comparar los pacientes con asma no grave aquellos con asma grave tuvieron peores puntuaciones de síntomas del ACT y el ACQ una función pulmonar mucho más baja en el BF1 y la relación BF1 y la capacidad vital forzada y una mayor frecuencia de exaservación de salud con relación con el estudio del viroma en el escuto inducido las estructuras del viroma en los grupos sanos con asma no grave y con asma grave fueron claramente distinguidos basado en análisis de diversidad beta en el total de las muestras los virus prokaryotas fueron los más abundantes seguidos de los herpes virus los herpes virus representaban el 13.4% más o menos 5.2% de los virus en los individuos sanos y un 44.6% más o menos 4.6% en los pacientes con asma esto representa la mayoría de los herpes virus en los pacientes con asma siendo de las subfamilias alfa beta y gamma el virus del herpes simple 1 el citomegalovirus y el virus del herpes de imbar el bacteriófago fue la mayoría del viroma en el grupo sano pero se tendió a la disminución viendo como podemos ver en la izquierda pues que el grupo control fue el que tuvo una mayor cantidad y conforme y vemos un descenso con relación en aquellos pacientes en el grupo de asma grave se identificaron 20 bacteriófagos y el fago de septococcus fue el más abundante encontrándose en un promedio del 25.9% más menos 5 de la muestra total como podemos ver en la tabla a la derecha las barras grises que se ven un poco punteadas en lo que representan los fagos de septococcus la abundancia del fago de septococcus fue menor de manera significativa en el grupo de asma que en el grupo control encontrándose en el 11.1% más 3-2 en el grupo de asma no grave 5.5 más 2.7 en el grupo de asma grave y del 70% más menos 7 en el grupo control mientras que el fago de septococcus disminuyó en el grupo de asma el fago de clepsiella y el fago de escherichia aumentaron y se convirtieron en los bacteriófagos más abundantes en los grupos de asma no grave y grave de manera respectiva con relación al bacterioma en el esputo inducido las estructuras del bacterioma de los grupos sanos con asma no grave y con asma grave no se distinguieron con base en el análisis de diversidad beta las bacterias más abundantes eran las especies de septococcus y otras bacterias dominantes fueron en orden descendente prebotela neisteria reionela hemophilus seguidas de poripomonas pusbacterium de astinomises y aloprobacena en contraste con el análisis del viroma ninguna bacteria mostró diferencias en abundancia entre grupos los resultados de los análisis de bacteriomas y viromas de fagos fueron inconsistentes mientras que el análisis del viroma reveló diferencias en la abundancia de los fagos de septococcus escherichia y clepsiela dependientes de la presencia o ausencia y la gravedad de asma el análisis de bacteriomas mostró abundancia similares para estos tres bacterias sin diferencia entre los grupos la tasa de detección de virus individuales entre las muestras de sputum se encontró que para conocer la tasa de aparición de un virus específico entre la población se calculó la proporción de muestras detectadas por virus para cada grupo los beta herpes virus humanos y los gamma herpes virus humanos principalmente el pitomegalovirus y el virus de estima de manera respectiva se detectaron en el 58% de las muestras de sputum de individuos sanos mientras que de manera relativa se identificaron aún más en muestras de sputum de pacientes con asma en orden no grave del 60 al 87% y asma grave del 100 del 93 al 100% por el contrario como podemos ver en el recuadro señalado el pago de streptococcus se detectó en el 100% de los individuos sanos y se encuentra con menos frecuencia en pacientes con asma no grave y este en un 47% en aquellos con asma grave la asociación que se encontró a los factores clínicos y el viroma pulmonar el análisis del viroma mostró que los virus del herpes estaban asociados con la gravedad del asma y se exploró más este grupo de virus de acuerdo con factores clínicos las proporciones de citomegalovirus y del virus del herpes en bar aumentaron de modo significativo con la gravedad del asma como podemos ver en las tablitas cabe destacar que la abundancia del citomegalovirus en el grupo sano fue diferente de manera significativa a aquellos de los grupos de asma no grave y grave y de manera similar en el virus del Epstein-Barr también hubieron diferentes abundancias entre los tres grupos en el orden de los grupos sanos asma no grave y asma grave además la abundancia del citomegalovirus y bacteriófagos afectó a la aparición de exacerbaciones agudas durante el periodo de un año que en pacientes con asma la tasa de exacerbación positiva fue diferente entre los grupos alto y bajo del citomegalovirus o bacteriófagos el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr revelaron correlaciones negativas de manera moderada con las puntuaciones de AGT que reflejan un mayor control de las la abundancia del citomegalovirus asociada de manera negativa con la relación de F1 y capacidad vital forzada un marcador que nos habla acerca de la obstrucción de las vías respiratorias el uso de corticosteroides o antibióticos orales no mostró correlación con ninguno de los virus que se identificaron las abundancias del citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr en las muestras no se correlacionaron lo que indica que la independencia de estos dos virus del herpes a nivel pulmonar la diferencia del citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr los herpes virus humanos no mostraron una asociación con alguno de los actores clínicos en contraste con el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr las proporciones de bacteriófagos disminuyeron con la gravedad del asma y la extervación y además se encontró una correlación de la CT y la relación de F1 y capacidad vital forzada al analizar el bacteriófago por huésped se encontró que el fago de streptococcus era responsable de estas correlaciones clínicos fago factor clínico la abundancia del fago de streptococcus disminuyó de manera significativa con la gravedad de la enfermedad y la exacerbación la proporción del fago de streptococcus se correlacionó de manera positiva con la puntuación de la CT y el BEP1 y los otros fagos incluidos los fagos de cleftiela y esqueriquia no mostraron ninguna correlación significativa con las características clínicas con relación a la discusión en este estudio se demostró por primera vez que las especies y la composición del virus difieren mucho según la presencia o la ausencia de asma en particular se encontró que la abundancia de los herpes virus humanos beta y gamma se asocia con los síntomas del asma se sabe que la tasa de cero posibilidad al virus de la steinbar en la población general puede llegar incluso a ser mayor al 90% la cero prevalencia global del sistema galovirus se estima en un 83% con una variación regional del 66 hasta el 90% también se encontró una proporción alta de ambos virus en individuos sonos aunque la tasa positiva pasada en el virus de las pruebas serológicas debido a la diferencia auténtica varios estudios reportaron que una infección por herpes virus causa cambios patológicos en los pulmones y conduce a la enfermedad respiratoria crónica en este estudio se encontró que la gravedad y la conservación del asma aumentaron a medida que incrementaba la abundancia de los herpes virus humanos citomegalovirus y virus del sistema estos dos virus mostraron correlaciones inversas significativas con las puntuaciones del ACT el VEF1 y la relación de VEF1 y la capacidad vital forzada lo que sugiere que puedan relacionarse con el empeoramiento de los síntomas incluso una disminución de la función pulmonar el análisis del viroma mostró una abundancia muy alta entre los fagos de streptococcus en el grupo control y una menor abundancia en el grupo de AS mientras que el análisis del bacterioma no reveló diferencias en la abundancia de streptococcus entre los grupos en el análisis de correlación tampoco encontró una correlación significativa entre la abundancia de fagos y streptococcus en el viroma y la de streptococcus en el bacterioma sin embargo la abundancia del bacteriófago puede parecer menor de manera relativa en los pacientes con asma que los individuos sanos debido al gran número de aumento en la abundancia de virus eucariotas en los pacientes con asma en lugar de que se vea una reducción real en la abundancia de los bacteriophagos los virus más que las bacterias constituyen la mayor proporción de la microbiota humana por lo tanto en diversas enfermedades y estados de salud el viroma ha traído considerable atención sin embargo la investigación de los viromas aún es limitada debido a los desafíos técnicos que estas implican incluida la baja biomasa y la falta de marcadores moleculares universales y bases de datos de virus estandarizados en cuanto a las conclusiones de este artículo los hallazgos de este estudio revelaron que existe una asociación significativa entre el viroma y la variable clínica de la gravedad del asma lo que sugiere que los virus del herpes y los bacteriófagos de las vías respiratorias pueden tener posibles aplicaciones futuras como un biomarcador del asma como conclusiones personales el microbioma humano es un entorno complejo y diverso que está relacionado con la salud y la enfermedad en los seres humanos a través de este estudio se identificó una asociación relevante entre el viroma pulmonar de los pedagasmáticos y cómo es que se influye en la gravedad clínica de la enfermedad aún faltan más estudios y desarrollo de técnicas innovadoras para poder obtener muestras para la determinación de aquellos virus que se relacionan con la evolución clínica de la enfermedad y sería todo por mi parte muchas gracias